Parece que ya amanece Ya quiere salir el sol Luego después anochece Y es otro día sin tu amor A veces pienso que nunca Debí tener ilusión Debo pensar que tú tienes Un alma sin corazón Cuando pedí tu cariño Y me dijiste que no Creí caer a un abismo Que no tenía regreso Y desde entonces por eso Solo busco una razón Para aceptar que si fuiste Justa en tu contestación Mereces lo que apeteces Mereces debes elegir tu amor Debo desearte mil veces Que seas feliz sin mi amor No dejes jamás que nadie Que no esté en tu corazón Cruce las puertas de tu alma Ya que se debí ser yo Amándote con delirio Por el mundo bajo yo Morir ya me da lo mismo Soy como un abismo Soy como un ave sin dueño Y siento que ya no puedo Controlar mi corazón Para aceptar que ya tengo Que olvidarme de tu amor Que olvidarme de tu amor Gracias por ver el video